¡Los ángeles llegaron! 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 ¡Abra, abra, abra! ¡Recíbelo! 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 ¡Banca de pie! ¡Recíbelo! ¡Hay que estar sentado! ¡Se apaga de pie! ¡Recíbelo a tu rey que está aquí! ¡Recíbelo! ¡Recíbelo a tu rey que está aquí! ¡Recíbelo! ¡Vacíbelo a Flavio! ¡Facíbelo a tu rey que está aquí! ¡Acáclos ahora a los asientos! ¡Recíbelo a tu rey que está aquí! ¡Recíbelo a tu rey que está aquí! ¡La gente se encuentra de pie! El rey se puso de pie 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 El rey se puso de pie